...el economista Hernando de Soto. Muy buenos días, gracias por estar aquí en nuestros estudios. Se dice que aquellas personas que votaron por el no son personas que no quieren la paz. ¿Es cierto eso? No sé, porque no conozco tan bien el caso colombiano. Lo que es obvio es que no están de acuerdo con los términos que el Estado, el presidente Santos propuso. Eso me parece bastante claro. Es decir, están a favor de la paz, pero no en estas condiciones. Y básicamente son tres los puntos que cuestionan, ¿no? Estos subsidios económicos que iban a recibir los guerrilleros, una participación política prácticamente directa, porque se estaban cediendo los escaños, y que no vayan presos. Son situaciones a las que al menos la mitad de los, más de la mitad de los electores, de los que fueron a votar, no están de acuerdo a ceder. Eso está, eso resulta bastante claro. Lo que me parece interesante de todo este fenómeno, que es reciente, que hemos estado reflexionando en las últimas 24 relaciones, es cómo contrasta la situación colombiana con la situación peruana. Nosotros tuvimos el mismo problema que ellos tenían con relación a una guerrilla criminal, con un sendero luminoso. Y la forma como el Perú lo trató fue no dialogando con los subversivos, sino más bien dialogando con los vecinos a los subversivos, los que estaban en los distintos valles donde se desarrolló la guerra, en Alto Guayag, en Ayacucho, y fue la última gran derrota de un sistema terrorista en el mundo. Y el Perú lo hizo sin pasar por referéndums, sino sencillamente derrotando a aquellos que estaban contra la ley. Me parece que eso es lo más rescatable de todo esto. Hay un proceso colombiano que consiste a tener un diálogo con los terroristas, fuera del país, en Cuba, una dictadura, eso no funcionó. Lo que funcionó fue lo nuestro, que es que habiendo una mayoría del Perú contra el terrorismo, se lo derrotó, y se lo derrotó con medidas, sobre todo políticas, y se lo derrotó con medidas económicas, integrándolos y firmando un acuerdo con los distintos países de Occidente para efectivamente vencerlos. Lo que hubo claramente en el caso del Perú es una estrategia que funcionó. La gente se ha olvidado de ello, pero más o menos entre el 89 y el 92 se trazó esa estrategia y hubo una victoria. Eso es lo que creo que nosotros tenemos que recordar cuando ve el lado colombiano. El lado colombiano parte de una estrategia equivocada, que es considerar que no hay un problema ideológico. En el Perú sí consideramos que hubo un problema ideológico, y en base a eso los derrotamos ideológicamente y militarmente. Sin embargo, vemos estos muchachitos, hace poco veíamos el informe de los chicos del FUDEP que están tratando de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones y ya han reconocido que son simpatizantes o son aliados del MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso. Ellos solicitan una amnistía y una reconciliación, y hablan de presos políticos. ¿Esta figura que se ha dado en Colombia de un acuerdo de paz podría darse aquí con esta amnistía y reconciliación que ellos exigen? No, por una razón siguiente. Ya han sido derrotados. Las personas que violaron a la Constitución peruana, mataron entre 70 mil y 100 mil personas, han sido encarceladas, han cumplido penas. Lo que a nosotros nos falta por el momento es la tercera etapa, si se quiere, de cualquier guerra. Aparte de decidir cómo se va a pelear la guerra, aparte de vencer al enemigo, decidir que no se los iba a ejecutar, que se los ha puesto en cárcel, a diferencia de lo que ocurre en Medio Oriente. La tercera parte es qué se hace con los remanentes. Lo que le está faltando al Perú desde hace ya unos 20 años es una política clara de cómo se resuelven los problemas de un cierto resurgimiento minoritario. Para eso hay varias salidas, pero eso es lo que hay que discutir. No es cuestión de reaccionar frente a ellos y cuando hacen pedidos, evidentemente el ejemplo colombiano es un mal ejemplo, porque la diferencia de los colombianos está en que no han sido derrotados y la nuestra diferencia es que han sido derrotados. Pero no basta sencillamente estar al otro lado de la mesa, diciendo vamos a ver qué juego de por qué van a jugar ellos para saber qué jugamos nosotros. Nosotros tenemos que decidir, como cualquier país que venció al enemigo, qué hacemos con los remanentes de senderos que además no son uno. Hay los muchachos del Movadef, ¿es cierto? Los muchachos del FUDE que se están aliando a ellos. Hay los muchachos del Valle del Río Apurímac, el Braem. Y hay los muchachos que están hoy día viendo cómo se paralizan proyectos mineros. Son tres. Bueno, la primera cosa que necesita tener el gobierno peruano es una estrategia. ¿Qué hacemos con estas tres? Se tratan igualmente. ¿Y cómo enteramos al Perú de qué es lo que está ocurriendo? En lugar de hacer lo que hoy día ocurre, que es que somos como un avestruz que entierra su cabeza en un huequito en la tierra y quiere pretender que esto no está ahí. Ahí está. Y es cuestión, ahora que hay paz en el Perú, de lidiar con eso para asegurarse que no haya consecuencias económicas o criminales como resultado de lo que ha ocurrido en Colombia. ¿Y qué hacemos precisamente con estas tres? Con FUDE, con Movadef, que están pretendiendo participar democráticamente, con aquellos que permanecen en el Valle del Braem, que ya son prácticamente aliados del narcotráfico, y particularmente con este tercer grupo que usted menciona, que ya parecen formar parte de grupos ecologistas que están en contra de la minería y que en su momento, usted incluso cuando participó en la campaña de la señora Keiko Fujimori, dijo que existía una posibilidad de haber un diálogo allí con lo que incluso se denominó Sendero Verde. Yo no hablé de un diálogo con ellos. Yo hablé de que yo, como investigador, y ellos habían tomado contacto, me había enterado de cuál era la situación. Expuse esa situación en sus canales de televisión, a distintos diarios, y lo que decía es que el Perú tenía que decidir qué iba a hacer, porque hay un país que al margen de la actividad terrorista, ya el Estado, en el cual el Estado no es soberano, el Estado ha dicho en lugares, por ejemplo, como Cajamarca, respetando tratados internacionales que ha firmado con firmas extranjeras, con países extranjeros tratados de libre comercio, de que el país es soberano y puede entregar ciertos recursos en concesión a firmas extranjeras, aliadas con firmas nacionales. Ha dicho, por ejemplo, Conga va. El gobernador de Cajamarca ha dicho, Conga no va. Y lo han puesto en la cárcel, y Conga sigue no yendo. Después de un rato, lo que ha ocurrido es que hay movimientos campesinos ecologistas que se han opuesto. Han agarrado a un señor espeluzín, lo han puesto en la cárcel, y no dejan que hablar con nada, y sigue que Conga no va. Pregunta, ¿es el Estado peruano el soberano? ¿Es el gobernador de Cajamarca? ¿O es la comunidad que puede decidir? Entonces, la primera cosa que habría que ver, aparte de una reacción inmediata a un problema que agarra vuelo por la repercusión que ha tenido el no en Colombia, es, ¿qué quiere hacer el Perú para fortalecer a su gobierno? ¿Y cómo lo hace para que lo respalde no solamente Lima, lo cual es relativamente fácil, sino lo respalden en los lugares donde está siendo activo un movimiento que anteriormente tuvo vigencia militar en el país? Claro, de su reflexión, en realidad lo que se desprende es que lo del mausoleo termina siendo un hecho anecdótico cuando realmente los senderistas están paralizando la economía de muchas regiones del país, a través de los impedimentos para que se pueda hacer la producción minera, realizar la producción minera. En otras palabras, lo que usted está diciendo es absolutamente claro. Uno frente a la vida puede reaccionar cada vez que pasan las cosas, y la otra cosa es prever y decidir cuál es su política. Una vez que uno tiene una política, una visión de las cosas, y se ha asegurado que está consensuado, entonces uno puede actuar. Pero el problema, hay que darse cuenta, es que el Estado peruano fuera de Lima es un Estado débil. Es un Estado que no puede lidiar con Madre de Dios, que no puede lidiar con Cajamarca. Hay varios lugares del país donde el Estado peruano no es soberano. Pero hay unas cosas a las cuales sí se puede reaccionar, por ejemplo, que sería un gran gesto del presidente Kuczynski. Si los senderistas han salido y han pedido un mausoleo para las personas que cayeron en la guerra con el resto de la sociedad peruana, ¿por qué no aprovechamos ahora para hacer justicia y crear un mausoleo para los peruanos que cayeron en la guerra contra el Sendero Luminoso? No hay que olvidar... Para los verdaderos héroes. Para los verdaderos héroes, claro. Lo que ha pasado... Que no es el ojo que llora. Que no es el ojo que llora. En el ojo que llora la Comisión de la Verdad cumplieron otro papel, que es aquel de ayudar a las víctimas de la guerra. Eso es una cosa. Pero la guerra fue peleada y murieron casi 100 mil personas en el Perú. Y de esas 100 mil personas eran campesinos peruanos. Campesinos peruanos que no solamente fueron titulados para reconocerlo, para traerlo a nuestro lado, para jalar senderistas también a nuestro lado, eso fue parte de la estrategia de la guerra, sino fueron armados. Y se aliaron con las fuerzas armadas y permitieron identificar al enemigo porque no lo teníamos identificado en el campo de batalla. Los soldados venían de la costa y las batallas se daban en la sierra. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hemos hecho para los peruanos que sí estaban dispuestos no solamente a decir no como los calombianos, sino a dar su vida por el no? Y no hay un mausoleo. Entonces, por ejemplo, ahora el presidente Kuczynski dijera, no solamente no vamos a dejar que pase ese mausoleo, sino vamos a abrir un mausoleo para aquellos a los cuales todos los peruanos estamos endeudados. Yo creo que sería una reacción, eso sí, muy buena, porque nos permite a nosotros indicar que el gesto del presidente cuando ha sido, ha ido presenciándose la firma entre las FARC, estando ahí al lado un dictador cubano, ¿no es cierto? Y estando ahí al lado un criminal, Timochenko, que es jefe de un grupo narcotraficante, decir que muy bien, esto es un gesto diplomático frente a Colombia, todo el mundo no lo vamos a acusar al presidente de estar aliado a terroristas ni a dictaduras porque sabemos que hay el cumplimiento de ciertos deberes democráticos, pero sí vale la pena que indique que en el Perú nosotros no vamos a tolerar que resurja una situación como esa y somos agradecidos con los que nos detendieron. Pero tan importante como este mausoleo que usted manifiesta para las verdaderas víctimas del terrorismo es también qué estrategia se va a tener a partir del Ejecutivo con probablemente esta Oficina de Conflictos Sociales, por ejemplo, que creo que ya ha cambiado de nombre, que se encarga de ver justamente los conflictos en el interior del país que pueda detectar dónde están estos remanentes senderistas que están liderando estos movimientos antimineros y atacarlos de alguna u otra manera previendo, ¿no? ¿Previendo? Antes y no después. Y no escondiéndose el problema, sino comenzar a decir mira, este problema existe y antes de que cause muertes o muertes del tipo que ocurrían anteriormente en el Perú vamos a resolverlos. Y no hay que olvidar también ahora estaba reflexionando al ver ahí al secretario general Ban Ki-moon diciendo que era una pena que no había salido adelante del acuerdo de que antes que él estuviera en esa posición había un peruano que era secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Y Javier Pérez de Cuellar agarró el equipo antidrogas y aquellos relacionados a la violencia en Naciones Unidas y vino al Perú y nos apoyó contra el sendero. no comenzó a tratar de pacificar por la vía de empoderar a los violentos. Cosa que es tiempo de reflexionar y acordarse que si algo hemos hecho bien los peruanos a diferencia de lo que le está pasando a los Estados Unidos a Francia, a Inglaterra y la Unión Europea y al Medio Oriente es que derrotamos al enemigo, lo encarcelamos, hicimos juicios, hemos hasta revisado esos juicios y el tiempo ha venido de decir ahora hay una nueva situación, ¿cuál es la estrategia? ¿cuál es la política? ¿cómo pensamos eso? Pero para eso el Perú y el presidente tienen que hacer lo que ustedes están haciendo ahora que es no esconderse el problema sino ponerlo sobre el tapete para que nos pongamos de acuerdo. Bien, está claro entonces que las situaciones peruanas y colombianas son completamente diferentes, nosotros derrotamos al terrorismo y Colombia tendrá que buscar otra estrategia para alcanzar la paz que todos los colombianos y también nosotros como miembros de la región estamos esperando. Somos vencedores, es una actitud bien distinta de los colombianos que han dejado y que se han sometido a 6 mil personas, nosotros derrotamos a más o menos 30 mil senderistas y los derrotamos bien. Señora Sota, muchísimas gracias por estar esta mañana. 7 y 42 continúa.